Fuga de agua, ¿verdad? Que ya la están reportando y no hacen caso. ¿Cuándo tiene esta fuga? 15 días. 15 días. Sí. ¿Cómo se llama esta calle? La calle Ganay. Aquí es precisamente afuera de Coepris. Sí, es un montón de agua. Estas aguas ahí que pueden ser ya pestilentes con el tiempo, ¿verdad? Sí. Y luego ahí cerca de un basudero aquí afuera de Coepris. Pues los vecinos aquí denuncian, los trabajadores, ¿verdad? Aquí de Lavacoche, ¿verdad? Denuncian aquí que esta situación es muy mal que se ve. Y también casi frente a la unidad administrativa de aquí de Mazatlán. Entonces está un llamado para Cumapán. A Cumapán, sí. ¿De dónde sale la fuga del agua? De allá, de una alcantarilla allá. De una alcantarilla. Sí. Hay un llamado al ingeniero Osvaldo López Angulo, director de Cumapán, para que se ponga a trabajar. Gracias. 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 Gracias.